¿Qué te tocaba? Me tocaba. Se han tocado primero, eh. Se han tocado. Se han tocado. ¿Qué más tarde? ¡Ari! 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 No tiene que ser ni por salir. Ajá, es que no tocaban. ¡Ari! ¡Ari! ¡No tengo que ser nada. ¡Ari! ¡Ari! Y cuando comemos, queremos aquí. ¡Ya han parado! ¡Salvame ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Suscríbete!